Pero vamos a hablar de los tiempos políticos, ¿por qué? Porque el tiempo electoral no se terminó en la República Argentina. El próximo 22 de octubre están las elecciones generales. Para analizar esta situación está junto a nosotros Jorge Eliotti, periodista, editor de política del Diario de la Nación. Jorge, buen día. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Jorge, tenemos la elección del 22 de octubre. Los candidatos que lentamente, ya el fin de semana se lo vio a Randazzo, se lo vio a Cristina, la semana pasada a Massa, empiezan a tener reuniones, empiezan a moverse. El gobierno también, María Eugenia Vidal o Macri, están recorriendo, empiezan a recorrer algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Pero recién ahora se van a conocer los resultados de la provincia. Bueno, es una particularidad bastante extraña. Yo creo que esta semana se supone que entre hoy y mañana se va a terminar de definir el resultado definitorio de la provincia de Buenos Aires. Ayer se terminaron todas las, digamos, de elaborar todas las actas que no tenían conflicto. A partir de ahora quedan más o menos unas 60 urnas que tenían algún tipo de dificultad en las actas, con lo cual tienen que abrir las urnas y revisar puntualmente cada una. Yo calculo que entre hoy y mañana va a estar el resultado definitivo. El resultado yo creo que va a dar, probablemente, tenga un valor más simbólico que político real, porque la diferencia va a ser muy escasa. La semana pasada el gobierno un poco abrió el paraguas, como se dice, anticipando que podía haber una diferencia a favor de Cristina Kirchner de menos de un punto. Pero bueno, naturalmente que tiene un valor simbólico el hecho de ganar o perder, aunque sea por una diferencia muy corta. Lo que no parecería tener es una gran incidencia hacia octubre, donde yo creo que se van a jugar un mayor caudal de votos, porque va a haber dos fenómenos que va a ver cómo se producen. En primer lugar, una mayor polarización, porque ya hay una primera muestra que fueron las PASO, y la tendencia natural es a que se focalice entre el oficialismo y unidad ciudadana de Cristina Kirchner, en desmedro de las terceras fuerzas, como más a Randazzo o a la izquierda. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es que, en general, hay una tendencia muy fuerte a un crecimiento en el caudal de votantes, que fue una clave importante para el triunfo de Macri en el 2015. Se sumaron 700.000 electores, y la gran mayoría fueron votantes de Cambiemos. Ahora, Jorge, con el resultado del miércoles o jueves, cuando se conozca bien los números de la provincia de Buenos Aires, cada uno hace su lectura. El gobierno nacionaliza la elección. Cristina Kirchner está preparando un acto en la ciudad de La Plata, para, si se confirma finalmente, aunque sea por un voto, pero utilizarlo políticamente. Y vos estás planteando que esto no va a tener una injerencia directa en lo que es la elección de octubre. Yo creo que, desde el punto de vista simbólico, naturalmente el kirchnerismo va, de hecho, está preparando este acto que se da mañana, para hacer una especie de relanzamiento de la campaña con vistas a octubre. Ella apareció muy poquito después de las PASO, y yo creo que va a salir, si se llega a confirmar que ganó, aunque sea por una diferencia muy corta, va a salir a plantear, bueno, a ratificar esa idea que fue un bochorno del escrutinio, a cuestionar al gobierno y a sacar un poco chapa de ganadora. Yo creo que eso va a tener un efecto un poco efímero, más simbólico que real. Creo que lo que está en juego en cantidad de votos no van a ser los 40.000 o 50.000 que puede llegar a haber de diferencia en el escrutinio de las PASO, sino que se va a jugar un volumen de votos mucho mayor, que puede provenir de las terceras fuerzas y de este valor de votantes que no fue a las PASO y que históricamente después sí va a las generales. Por contrapartida, el oficialismo arranca más despacio. han detectado en el gobierno, naturalmente, que hay una saturación del electorado, con lo cual no tenían ganas en estas primeras semanas pospaso de volver a ver a los candidatos recorriendo, pidiendo el voto y demás, por eso todos bajaron un poco. Sí, bajaron el nivel de presencia en los medios y de campaña política, pero el gobierno tuvo actitudes de tomar decisiones ejecutivas, que tienen que ver con lo político, pero decisiones ejecutivas fuertes. Vos lo reflejaste en una de tus columnas. Sí, claramente, sobre todo Macri y el gobierno nacional hizo una lectura clara del resultado de las PASO, contemplando de que les fue mejor de lo que esperaban, que fueron las fuerzas más votadas, que ganaron en provincias históricas del peronismo. Entonces, de alguna manera neutralizan la incertidumbre en la provincia de Buenos Aires, diciendo para nosotros ya ganamos. Y Macri hizo una asunción muy evidente, trasladándola a acciones de gobierno, donde ejerció un nivel de poder muy claro. Mencionábamos el caso del apartamiento del camarista Eduardo Freiler, en un momento, digamos, con una cuestión reglamentaria un poco turbia, porque se generaron tres horas en las que hubo un consejero menos en el Consejo de la Magistratura, aprovecharon para correrlo. Y lo mismo ocurrió con el desplazamiento de dos funcionarios vinculados a los gremios después de la marcha, demostrando, de alguna manera, un nivel de autoridad y decisión de toma de poder, con dos ámbitos que él siempre hablaba de corporaciones, corporación judicial y la corporación sindical. Entonces, desde el gobierno ya hubo una lectura diciendo nosotros ya ganamos, hubo una ratificación del rumbo y del estilo de gobierno, y entonces ahora tenemos que avanzar. Con lo cual fueron dos señales muy claras, y yo creo que en tanto y en cuanto las elecciones de octubre ratifiquen mínimamente este estado de situación, y mucho más si gana la provincia de Buenos Aires, creo que vamos a ver un Macri más asertivo, aunque no tenga mayorías totales en el Congreso, va a ser la primera minoría, pero yo creo que vamos a ver un presidente más tendiente a hacer reformas, de avanzar, de imponer condiciones, de fijar reglas, que es lo que hemos visto después de las PASO. Muy bien, Jorge, gracias. Gracias, Hernando. Jorge Eliotti, editor de política del diario La Nación.